El mensaje de la iglesia primitiva era uno, que Jesús es el Cristo, y hasta las iglesias Jesús es el Cristo, y también en el campo, también estando en las casas, Jesús es el Cristo. La razón por la que la iglesia primitiva seguía compartiendo que Jesús es el Cristo era uno. Porque si las personas no pueden tener la fe que Jesús es el Cristo, al final caen ante Satanás, y si no tienen la fe que Jesús es el Cristo, caen ante el pecado, y también pierden todas las bendiciones de estar junto con Dios. Y si queremos tener esta fe, ¿qué es lo que hay que hacer? Veremos Romanos 10. Si nosotros miramos Romanos 10.17 Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces en otras versiones nos dice por la palabra de Cristo. En Reina Valera 1960 nos dice que es por la palabra de Dios. O digamos en inglés o en coreano nos dice la palabra de Cristo. En fin, yo veo que hay muchas diferencias con nuestra Biblia y la Biblia en español. Y claro que la palabra de Dios es Cristo. Cuando escuchamos de Cristo, entonces surge la fe en nosotros. Y cuando nos es proclamada la palabra que Jesús es el Cristo, constantemente el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. Y cuando escuchamos constantemente la palabra que Jesús es el Cristo, empieza a surgir la fe. Como una vez que lo escuchamos, lo podemos entender. Uno lo puede saber escuchándolo una vez. Pero hay una diferencia entre el saber y el tener fe. Y entonces claro que el saber verdaderamente y el saber también tienen una diferencia. Pero hay personas que verdaderamente lo saben pero no creen. Pero si a través de la palabra de Dios nosotros escuchamos por qué es que hay que creer que Jesús es el Cristo. ¿Cómo es que Jesús es el Cristo? Entonces hay un rompimiento dentro de nosotros y empieza a surgir esta fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo del movimiento de la palabra? Es lo mismo que el objetivo de la Biblia. El hacer que creamos que Jesús es el Cristo. Esto es el movimiento de la palabra también, el objetivo. Porque si tenemos esta fe, todos los problemas terminan. Por eso es que la iglesia primitiva solo dio este mensaje. ¿Y con qué dio este mensaje? A través de toda la Biblia lo dio. No debemos de hablar de otra cosa con la Biblia. No debemos de hablar de Abraham. Sino el contenido de la fe que poseía Abraham. ¿Y cuál es el contenido de la fe que tenía Abraham? Es que Jesús es el Cristo. Hablando de Adán, hablar de la fe de Jesús es el Cristo. ¿Por qué Adán fracasó? ¿Por qué ha perdido el pacto? ¿Y qué es el pacto? Para Adán era Génesis 2.17. Y para nosotros el pacto es que Jesús es el Cristo. No hablar simplemente de Adán, sino hablar del pacto. El hecho que Jesús es el Cristo y esta fe. Y hay que hablar de eso con toda la Biblia. La verdad es que si empezamos a ver la Biblia con esos ojos en piel, entonces se empiezan a abrir también. Cuando explicamos a Caín y a Abel. Uno lo puede explicar religiosamente. Lo puede explicar de acuerdo a la ley. Pero lo podemos explicar desde la fe de Jesús el Cristo. ¿Qué ojos tenemos que tener para ver esto? Tenemos que abrir nuestros ojos para poder predicar a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. Tenemos que ver la Biblia nuevamente. Y nuestros ojos, nuestro punto de vista debe de cambiar para que podamos hablar de Jesús el Cristo, testificar de Él a través de toda la Biblia. Por eso es que no solo con un par de versículos, sino que con todos los versículos de la Biblia nosotros podemos predicar que Jesús es el Cristo. No es que nos dio una Biblia, un Evangelio simple. Sino nos dio a través de los 66 libros de la Biblia un Evangelio abundante. Y entonces cada una de esas cosas tiene un contenido y verdaderamente una profundidad grande. Por eso es que si constantemente compartimos entonces de una forma abundante de Jesús el Cristo de la Biblia, entonces nosotros disfrutamos más de esta profundidad, longitud, anchura y altura. Y entonces también podemos empezar a tener la fe de poder trascender sobre todas las cosas a través de esta Biblia. Por eso es que hicimos un material para poder ayudar a hacer el movimiento de la Palabra fácilmente. Y especialmente tal vez para algunos creyentes, especialmente los estudiantes de secundaria, de primaria o gente que tal vez no conoce tanto, les podría ser difícil explicar a Jesús como el Cristo solos. Y entonces este contenido está siendo redactado para que incluso los niños puedan hablarlo fácilmente. Para que los jóvenes lo puedan comprender fácilmente. Nos estamos preparando en cada grupo de edad. Lo importante es que a las personas que creen que Jesús el Cristo deben de desarrollar el movimiento de la Palabra, pero digamos hay un límite que pueden tener los creyentes. No han estudiado la Biblia a profundidad. Sin embargo, rápidamente hay que salvar al campo, hay que ayudar al campo, por lo que se hizo este material para poder ayudar a esta gente. Ahora tenemos 33 lecciones. Y de esas 33, 19 están compartiendo a Jesús como el Cristo en base a temas. Desde la lección 20 hasta la 33 está testificando que Jesús es el Cristo en base a temas en el Antiguo Testamento. Y entonces antes de nosotros tener la conferencia en México, nosotros vamos a añadir un poco a estas. Y entonces ya sea a través de otras partes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, nosotros vamos a llegar a 52 lecciones. Para que nosotros podamos testificar a Jesús como el Cristo, como una persona que nos encontremos durante 52 semanas. Por lo menos nos prepararemos para poder compartir el mensaje durante un año a esta persona. Y si termina el año, ¿qué hacemos? Está bien si se repite. Y si lo pueden hacer con la Biblia, es mucho mejor. La verdad es que este material no es necesario. Porque originalmente debemos de poder hacerlo solo con la Biblia. Pero este material simplemente es una ayuda para poder lograr este fin. Y hicimos este material para que simplemente cuando nos encontremos con una persona, nosotros le podamos predicar claramente que Jesús es el Cristo, aunque solo leamos estas páginas. Entonces, digamos, si abrimos el movimiento de la Palabra con alguien. Y entonces podemos leer, digamos, lo que está en la primera lección, buscar los versículos de la Biblia y meditar en esto. Después de que el obrero haga de este contenido algo propio, entonces simplemente lo puede leer y compartirlo. Entonces no hay necesidad de que uno fabrique algo o se prepare en algo. Por eso es que si verdaderamente una persona cree en Jesús como el Cristo utilizando este material, puede hacer la obra en el campo de una vez. Y ustedes lo sabrán cuando lo hagan, pero cuando nosotros nos preparamos y oramos en esta Palabra y nos preparamos en esta Palabra para poder testificar claramente que Jesús es el Cristo, Dios da una gracia especial al obrero también. Entonces, en la antigüedad, ¿qué es lo que se decía en Corea? De la televisión se le decía que era la caja para ser tontos. Porque si uno sigue viendo la televisión se va a volver tonto. Por eso no mires la televisión. Desde pequeños nosotros escuchamos esto de los adultos. Entonces, ¿será que si uno sigue viendo la televisión se vuelve alguien tonto? Sí, uno se vuelve muy tonto. Y entonces últimamente se ha investigado mucho la ciencia y se han investigado las ondas cerebrales. Y entonces cuando uno mira la televisión entonces la cabeza está muy quieta. Entonces no se mueve lo que es el cerebro. Pero cuando uno lee o está estudiando entonces se mueven las ondas del cerebro. Pero ¿saben qué es el exámenlo? Entonces se fue a investigar las ondas cerebrales de una persona que estaba estudiando en una universidad. Entonces estaba el profesor enseñando la clase y los estudiantes estaban escuchando. Pero viendo las ondas cerebrales, ¿qué es lo que descubrieron? Que las ondas cerebrales están igual que cuando una persona miraba televisión. O sea que uno está escuchando las clases de un profesor como si estuviera viendo la televisión. Se están volviendo tontos. Por eso es que cuando uno lo está escuchando en clase parece que uno lo va a saber y que lo sabe todo. Pero cuando uno lo hace aparte entonces no lo sabe. Pero cuando ellos agarran lo que han estudiado y van a la biblioteca a estudiar o lo hacen propio. Entonces es que se empiezan a mover estas ondas cerebrales. Y entonces el cerebro se mueve de una gran forma. Y yo pienso que es lo mismo en la iglesia. Y entonces ustedes estaban escuchando pero están escuchándolo y solo es sí. Entonces se están volviendo tontos. Pero entonces cuando lo están escuchando parece que sí lo van a saber todo. Pero cuando uno lo desarrolla entonces no lo sabe. ¿Cuándo esta palabra se vuelve algo mío? Cuando yo tengo un campo en donde yo tengo que predicar y cuando yo tengo que compartir esta verdad. Entonces yo lo hago algo mío. Y entonces verdaderamente si ustedes están haciendo el movimiento de la palabra ya sea en 5 o 10 lugares. Entonces verdaderamente esta palabra se vuelve algo suyo. Y entonces los obreros es natural que tengan el primer fruto. Y entonces verdaderamente Dios permite primero la fe y también gracia a los obreros que están haciendo su obra. Por eso es que nosotros debemos de abrir muchos movimientos de la palabra. ¿Cuántos movimientos de la palabra podemos hacer a la semana? Entonces, exceptuando el domingo, por ejemplo, si nosotros hacemos uno al día, nosotros podemos hacer seis a la semana. Y si hacemos dos al día, entonces podemos ir a más de diez lugares. Los obreros que vienen de Corea, especialmente los pastores, tienen la experiencia de tener diez a treinta movimientos de la palabra a la semana. Y es diferente hacer este movimiento de la palabra en el campo a enseñarlo en una clase. Porque en la clase yo simplemente hablo de lo que yo preparé y ya. Pero después de testificarlo en el campo hay varias situaciones que ocurren. Y hay veces en la que la gente pregunta cosas que no han tenido bien. Y entonces al principio puede ser que uno no pueda responder bien a las preguntas. Pero a través de esas experiencias uno se pone a indagar más en la palabra. Y si esto se sigue acumulando, ¿qué ocurre? Entonces viene la palabra a mí para que yo en cualquier situación y en cualquier... A cualquier persona yo le pueda predicar precisamente que Jesús es el Cristo. Y esto es algo que solo puede ocurrir en el campo. Y si yo, aunque yo les comparta esas cinta y tres lecciones, si ustedes no han estado haciendo esto en el campo, hay cosas que no podrán entender. Si no importa que tanto yo les enseñe natación en este lugar, ustedes no van a aprender a nadar. Y aunque venga una persona que tiene una medalla de oro a nivel mundial en todo el mundo a enseñarles a nadar en este lugar, nunca lo van a aprender. La natación se aprende en el agua. El movimiento de la palabra en donde se aprende, cuando yo estoy en el campo haciéndolo. Entonces yo cuando lo hago como obrero. O cuando yo voy a otro lugar a escuchar el movimiento de la palabra. Debemos desalimentar que es el movimiento de la palabra de una manera abundante para que eso sea algo nuestro. Entonces espero que tengan este tema de adoración. Por lo menos poder tener diez movimientos de la palabra a la semana. Y cuando lo hacen, ustedes sabrán por qué yo digo esto. Y verdaderamente si yo hago diez movimientos de la palabra a la semana, entonces a través de mi vida empieza a ocurrir el movimiento de evangelismo constantemente. Porque si hacemos diez lugares, aunque en un lugar no ocurra el movimiento de la palabra, en otro sigue ocurriendo el movimiento de evangelismo a través del movimiento de la palabra. Y si nosotros estamos haciendo esto en diez lugares, entonces ocurre el movimiento de evangelismo a través de nuestras vidas constantemente. Las personas que pescan profesionalmente no lo hacen como una caña. Sino que van a un punto en donde hay muchos peces y ponen como cinco a diez cañas. ¿Por qué? Para atrapar muchos peces. Para atrapar rápidamente a muchos peces en un breve periodo de tiempo. Por eso hay una diferencia entre los que hacen un movimiento de la palabra a diez movimientos de la palabra. Digamos, yo fui a este campo y estoy haciendo el movimiento de la palabra en este lugar y ocurrió el evangelismo aquí en este lugar. Una persona que estaba padeciendo de muchos problemas familiares por su dificultad empezó a participar en este movimiento de la palabra y escuchando la palabra aceptó que Jesús es de Cristo y se volvió totalmente un hijo de Dios. Y entonces después cuando yo voy a otro movimiento de la palabra yo puedo compartir de lo que Dios ha hecho en este movimiento de la palabra y verdaderamente tienes que creer que Jesús es de Cristo y solo así verdaderamente puedes cobrar vida. No es simplemente explicar la palabra sino que verdaderamente Jesús es de Cristo y verdaderamente había una persona que estaba padeciendo por problemas familiares y entonces con las evidencias que Dios da podemos testificar y entonces si nosotros seguimos corriendo en esto, esto sigue aumentando y entonces no solamente compartimos algo muerto durante el púlpito sino compartimos de la obra de Dios que ha ocurrido esta semana y vemos el movimiento que ocurrió esta semana y como testigo podemos testificar de esto y entonces cuando esto ocurre entonces se sigue haciendo un foro entre los movimientos de la palabra que uno recorre y siguen compartiéndose evidencias y así crecen por eso no es suficiente con solo un lugar sino háganlo en 10 lugares y entonces digamos los copastores o los pastores no tienen que ser en 10 lugares sino en 20, 30 y si es así entonces sabrán a lo que me refiero y verdaderamente sabrán Dios obra todos los días por eso es que tienen que experimentar mucho lo que es el movimiento de la palabra y como lo dijo el pastor Han ayer al final de cuentas nosotros salvamos al mundo como a través del movimiento de la palabra y entonces aunque parece que no tenga nada de fuerza en toda Yopal debe ocurrir el movimiento de la palabra y entonces no se cuanta gente haya en Yopal pero para que todas las personas de Yopal puedan escuchar esta palabra cuantos movimientos de la palabra tendría que haber hagan que esto sea un tema de oración para ustedes entonces cuantos movimientos de la palabra debe haber en nuestra región para que todas las personas puedan escuchar de esta palabra esto es un estándar y entonces nosotros recorremos también Colombia para buscar discípulos en cada región pero simultáneamente haciendo esto se debe de hacer el movimiento de la palabra en Yopal y no solo aquí sino para cubrir toda Colombia cuantos movimientos de la palabra deben de haber y entonces debe de entrar en el movimiento de la palabra en universidades en escuelas primarias o secundarias en todo lugar y haciendo eso que hacemos testificar constantemente que Jesús es el Cristo y este material contiene el contenido de lo que podamos proclamar para que se proclame a Jesús como el Cristo para las personas que quieran hacer el movimiento de la palabra o que ya lo estén haciendo será de gran ayuda pero para las personas que no tengan ninguna relación con el movimiento de la palabra no les será de tanta ayuda y entonces cuando ustedes lo empiecen a hacer entonces sabrán por qué es que se les enfatiza tanto que se haga habrán obreros dentro de su iglesia y si no los hay entonces rápidamente hay que buscar quienes son los obreros habrán personas que estén haciendo el movimiento de evangelismo habrán personas que estén haciendo el movimiento de la palabra entonces hay que reunir aparte a estas personas y entonces hay que verdaderamente elegirlos dentro de la iglesia entonces para salvar a toda la iglesia hay que elegir aparte a los que ya estén haciendo el movimiento de la palabra o a los que lo puedan hacer entonces cada vez a la semana debe de haber una reunión de las personas que en toda la iglesia puedan desarrollar el movimiento de la palabra y hay que ir examinando a esta gente entonces eso es lo que tendría que hacer el Pastor Bermúdez reunir rápidamente a los que estén haciendo el movimiento de la palabra o los que lo puedan hacer entonces no es que nos debemos de anunciar esto abiertamente y está bien si dentro de la iglesia no se sabe que existe esta reunión puede ser mejor incluso que no se sepa ¿por qué? porque la gente puede decir ¿por qué a mí no me llaman? o algo así entonces se debe de llamar aparte a las personas a las personas que verdaderamente estén haciendo este movimiento y llamarlas aparte y entonces verdaderamente que se les debe de compartir a ellos las 21 lecciones que les explicamos la vez pasada y debemos entonces compartir esto para que verdaderamente ellos puedan empezar a correr para ser obreros y hacer el movimiento de la palabra y después de eso está bien si ustedes siguen compartiendo cada una de estas lecciones digamos esta semana ustedes pueden ir al campo y compartir esto y entonces verdaderamente esta semana con la lección 1 entonces ustedes hagan el movimiento de la palabra y entonces digamos a los obreros explicarles el camino para encontrarse con Dios la lección 1 y entonces digamos la segunda lección entonces la otra semana háganlo con esa lección ahora y entonces de qué se trata la segunda lección y entonces explicarles la segunda lección profundamente reuniendo a los obreros y entonces compartir este mensaje a este campo a través de los obreros y más importante aún es el foro digamos el compartir que se tiene y entonces hay que escuchar qué es lo que ha ocurrido en cada movimiento de la palabra cada semana digamos esta semana Dios permitió que le compartiéramos a estas personas importantes para que escucharan a Jesús como el Cristo y regresaran a Dios y entonces está bien hacer un mapa y digamos marcar los lugares en donde estoy haciendo el movimiento de la palabra y entonces no solo el del individuo sino en toda Iopal tener digamos en dónde se está haciendo el movimiento de la palabra y también en qué tiempo se está haciendo y digamos si en una región no se está haciendo el movimiento de la palabra entonces incluso entrar a propósito a este lugar para hacer el movimiento de la palabra entonces tenemos que tener este panorama esta imagen de para que todos puedan escuchar esta palabra hacer el movimiento de la palabra y eso es lo que hace una minoría de obreros se necesita de esta reunión absolutamente y así ellos pueden obtener fuerzas y seguir haciendo este movimiento de la palabra y así no es un evangelismo personal nada más sino un evangelismo que salva a toda la región espero que los pastores recuerden esto muy bien se necesita de una reunión en donde los obreros de la palabra puedan reunirse aparte a hacer esto entonces será que está en la Biblia esto sale de la Biblia Jesús lo hizo así pareciera que Jesús le predicó a todos pero lo importante lo dijo solo a los discípulos y los examinó aparte habló en parábolas pero a los discípulos los llamó aparte y les explicó profundamente lo que significaba cada parábola y de los dos apóstoles a tres los llamaba aparte para enseñarles un campo diferente eran siempre eran Juan, Pedro y eran digamos Pedro, Juan y Jacobo entonces se reunieron a estas personas aparte y a donde no se podían ver los demás y en la iglesia ahora no se está podiendo hacer esto de llamar a la gente aparte porque dentro de la iglesia también hay tierra buena porque dentro de la iglesia hay discípulos a quien ya les llegó la hora y el ayudar a estas personas es sumamente importante y si estamos haciendo esta reunión digamos llega el equipo de Corea si nosotros luego visitamos a esta reunión de obreros digamos entonces puede salir un mensaje sumamente importante un mensaje que durante una conferencia no se realiza por eso yo he hecho muchas cosas pero no hay un pastor que haga esto hasta ahora y entonces generalmente lo que dicen es un tiempo muy importante entonces todos los miembros de la iglesia deben de poder recibir esta gracia y por eso es que tarda más hacer la obra porque si hay una minoría de gente muy importante reunida entonces se los puede predicar un mensaje verdaderamente importante entonces hemos explicado las cosas que son invisibles al ojo al hacer el movimiento de la palabra pero que son necesarias a mi me parece que el pastor Arnold de Cuba lo hace muy bien entonces cuando el pastor Arnold habló de la iglesia que Jesús es el Cristo dentro de la iglesia no muchos la entendieron incluso dos terceras partes de toda la iglesia salió de su iglesia porque no predica el mensaje bueno de antes porque ahora solo predica que Jesús es el Cristo y entonces no lo entendieron y se fueron y las personas que quedaron aún no lo entendían bien por eso es que este pastor Arnold se puso a pensar ah entonces no puedo simplemente con los mensajes del domingo entonces se empezó a encontrar con las personas que recibían gracia verdaderamente con cada uno de ellos entonces durante tres semanas si era muy largo el tiempo o para las personas que se percataran rápido durante cuatro días y les explicó profundamente y concentradamente lo que significa que Jesús es el Cristo y si digamos esta persona verdaderamente entendió entonces esta persona debe desarrollar el movimiento de la palabra y entonces levantó a esta persona como obrero para que pueda hacer el movimiento de la palabra en su región entonces uno a uno él levantó a las personas como obreros y entonces ellos son los que salen y hacen el movimiento de la palabra y entonces a estos obreros que están haciendo el movimiento de la palabra se les llama parte y parece que esto es más despacio pero la verdad es mucho más rápido y por eso es que en cinco meses abrió sesenta y algo movimientos de la palabra porque a cada uno le explicó y lo hizo un obrero para poder estar en el campo y en cinco meses entonces se levantaron sesenta y algo movimientos de la palabra y no simplemente debe concluir en el hecho de que ah lo está haciendo bien sino que se deben de reunir todas las semanas y debe de hacerse de una forma no abierta para que las demás no puedan entrar para que solo los obreros se reúnan ah entonces ¿cómo lo hacemos? entonces ¿reunirse a la una de la mañana? entonces solo las personas que tienen muchísimo interés se reunirían solo vendrían estos obreros una hora en donde los que no son nunca pueden venir entonces reunirse aparte y Dios da verdaderamente un mensaje profundo y de gracia entonces concentrarse en la tierra buena ¿qué significa? no solo concentrarse en la tierra buena y tirar todo lo demás porque la tierra buena debe de rendir frutos para que puedan salvar a los demás para salvar a toda la gente es que nos enfocamos en esta minoría en estos discípulos pero en la iglesia no está resultando eso este ha sido el paradigma de la iglesia hasta ahora el evangelismo de la iglesia siempre fue concentrado en los discípulos y tiene que haber una concentración en los discípulos ¿lo entendieron? ¿lo entendieron? entonces si tienen que realizar esta reunión esa es una reunión central que puede salvar a Yopal porque aquí está todo entonces la próxima vez que vengamos me gustaría que verdaderamente esta reunión estuviera ya en pie y que podamos tener un tiempo aparte con las personas de esta reunión y hay muchísimo que tendremos que compartir en ese entonces entonces reunir a las personas a una minoría con quien verdaderamente ocurre el movimiento de la palabra y hablarles a ellos y entonces hoy digamos desde hoy me tocan cuatro tiempos y les compartiré estas 103 lecciones la vez pasada en México lo habíamos hecho ¿verdad? en Guate también lo hicimos una vez y en Yopal está ocurriendo el movimiento de la palabra y están reunidos obreros por eso es que consideramos que es necesario compartirlo en Yopal en ese tiempo entonces ustedes tienen que copiar mucho de esto entonces copiar digamos muchas lecciones uno y no compartir todo el libro sino que una vez que vayan al movimiento de la palabra compartir solo esa copia y entonces ustedes lo pueden compartir como una hoja a las personas reunidas y también digamos yo tener esta hoja entonces esto es lo que podemos hacer para utilizar este material y hay un beneficio en donde nosotros podemos copiar esta hoja nada más y darla porque cuando les entregamos la copia estas personas pueden pensar durante una semana pueden meditar y verdaderamente hacer que esta palabra sea suya y entonces cuando lo entregamos como una copia entonces estas personas también lo pueden testificar a las demás personas que están en su campo y entonces digamos no simplemente copiar un número arbitrario sino digamos si hay 5 miembros del movimiento de la palabra al que voy ahora entonces tener 10 copias y entonces por qué es que se reúnen 5 y nosotros llevamos 10 copias porque pueden traer a nueva gente porque el que traiga a nueva gente es el movimiento de la palabra y entonces verdaderamente cuando ellos se lleven esta palabra cuando ellos hayan recibido lo que les tiene que quedar en la mente es hoy se especificó que Jesús es el Cristo y entonces nosotros debemos de pensar y sin importar qué lecciones demos nosotros lo que estamos aquí para hacer es impartir la fe que Jesús es el Cristo sin importar qué lección sea y entonces habrá una gran diferencia entre las personas que solo digamos hacen el movimiento de la palabra y personas que tengan una profundidad en este evangelio que Jesús es el Cristo por eso los obreros deben de conocer más profundamente y más abundantemente que nadie esta palabra que Jesús es el Cristo entonces desde ahora vamos a empezar a compartir vamos a empezar a compartir con estas lecciones vamos a empezar con la lección 1 el camino para encontrarnos con Dios es una lección que explica digamos el evangelio en una manera muy general si nosotros podemos ver en la introducción podemos ver los principios de la creación los peces dentro del agua los árboles tienen que vivir plantados en la tierra y si violamos estos principios de la creación ocurren problemas y luego sufrimos y morimos entonces los árboles necesitan de agua y de sol pero cuando el árbol está fuera de la tierra entonces el agua y el sol son de problema para el árbol porque si nosotros damos agua a un árbol que está desarregado se sigue pudiendo y si le damos sol a un árbol que está desarregado entonces se seca claramente el agua y el sol son cosas buenas para el árbol pero cuando han violado el principio de la creación entonces es un problema entonces en el 1 entonces con que principios de la creación Dios ha hecho la creación si nosotros miramos Génesis 1 del 26 al 27 podemos ver que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que quiere decir esto que Dios es espíritu y nos hizo como seres espirituales y entonces a diferencia de Dios el hombre tiene carne y si nosotros miramos Génesis 2.7 podemos ver que el hombre fue creado del pueblo y tiene carne pero el hombre es un ser espiritual semejante a Dios por eso es que el hombre cuando es un ser viviente cuando es soplado el aliento de vida en su nariz es decir cuando entra el espíritu de Dios entonces es un ser viviente el hombre es un ser espiritual y solo cuando el espíritu de Dios está con él está vivo cuando el hombre está con Dios solo allí es feliz y verdaderamente fue creado con esos principios de la creación y el hombre cuando está con Dios que tipo de ser es es el ser de la mayor bendición y es el ser de realeza que tiene la mayordomía sobre toda la creación cuando está con Dios entonces el hombre es de la mayor forma bendecido y no tiene ningún problema pero porque hoy en día hay problemas entonces hay problemas de la familia hay problemas de la economía porque hoy en día hay tantos problemas es porque nos hemos separado de Dios es porque ha caído un principio de la creación porque el hombre que ha sido creado para que sea feliz junto con Dios se ha dividido de Dios ha violado el principio de la creación y porque se separó de Dios en el trasfondo está Satanás fue engañado por un ser llamado Satanás y violó la palabra de Dios y cometió el pecado como Dios es santo no puede estar con el pecador por eso es que el hombre se separa de Dios y está dividido de Dios y como resultado en Génesis 3 del 16 al 24 vienen todos los problemas y desde aquí viene un gran sufrimiento porque antes de eso el hombre no tenía lo que era el dolor entonces las mujeres cuando dan a luz es de gran dolor los hombres no sabemos esto simplemente para nosotros ah un hijo que bueno pero no conocemos este dolor pero últimamente ha avanzado la ciencia y hay dispositivos para que el hombre pueda sentir un dolor similar y entonces ponen como algunos dispositivos en el cuerpo del hombre y entonces cuando encienden esta máquina entonces los hombres sienten el dolor del parto de la mujer en internet había algo así pero los hombres que habían pasado por esto querían morirse no, no, ya nunca voy a hacer esto parecía que era un dolor sumamente extremo pero cuando estaban en el huerto del Edén junto con Dios ese dolor no existía entonces dicen que de 100 mil personas hay dos mujeres que no experimentan dolores en el parto y que cuando tienen hijos no les duele nada entonces es como que si fueran al baño a ver del dos y que se les sale el hijo o como si fueran a echarse un aire o algo así y viendo eso Dios se sentía entonces originalmente era así que no sentía uno dolor al tener un parto entonces cuando en Génesis 1 y 2 el hombre estaba con Dios no había ningún problema de esa forma no había dolor pero desde cuando entra el dolor desde que uno es cortado de Dios viene el dolor y no solo un dolor leve sino un dolor extremadamente grande y viene el problema de la familia entonces la mujer quiere enseñorarse también del esposo y también el esposo quiere enseñorarse de su mujer entonces viene el problema de la familia viene el problema de los hijos y de los jóvenes y en el versículo 17 la tierra es maldita por nuestra causa y desde este punto es que viene el problema de la economía y tenemos que trabajar la tierra es maldita el ambiente es maldito y entonces hay enfermedades y al final morimos el hombre originalmente no es un ser que muere pero ese dolor físico, mental y espiritual verdaderamente se transmite a nuestros hijos también y no termina la muerte sino que después de la muerte hay un problema después de la muerte que es eterno el hecho de no poder comer del árbol de la vida y el ser echado del huerto del Edén significa que nosotros tenemos una eternidad por delante que es maldita y entonces nos espera lo que es el castigo de la muerte porque es que todos estos problemas llegaron a nosotros por una cosa es porque estamos separados de Dios y si nos encontramos con Dios si estamos junto con Dios no hay problema alguno entonces es simple la solución hay que encontrarse con Dios y ya pero como nos podemos encontrar con Dios si no podemos solucionar dos problemas nunca nos podemos encontrar con Dios se debe solucionar primero lo que es el pecado y el problema de Satanás para poder encontrarnos con Dios entonces tenemos que ser limpios de todo el pecado y solo al ser liberados de la mano de Satanás nosotros podemos ser libres pero la fuerza para lograr eso no está con el hombre con la fuerza de las personas con el poder humano nunca se pueden solucionar estas dos cosas por eso para solucionar esos problemas desde el principio Dios prometió enviar al Cristo en Génesis 3.15 es que promete Dios que vendrá la simienta de la mujer a destruir la cabeza de la serpiente el hecho de que será simiente de la mujer significa que vendrá con un cuerpo que no será pecador por eso es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y que lo que decía Pablo no era la simiente de Adán porque toda la simiente de Adán toda la descendencia de Adán venía con ese problema y él tenía que nacer sin ese problema hace dos mil años no hubo una simiente de Adán sino hay alguien que vino como la simiente de la mujer hay alguien que nació de la Virgen María y quien es él es Jesús ¿qué quiere decir eso? que Jesús no tiene pecado y si no tiene pecado no tiene por qué morir pero él en vez de nosotros cargó la cruz y él solucionó en vez de nosotros por nosotros todo el problema del pecado de la cruz y como evidencia de que él era justo sin pecado es que Dios lo resucita en tres días el resucitar significa que quebrantó la cabeza de Satanás y que venció la potestad de la muerte Jesús a través de la cruz y la resurrección terminó completamente el problema del pecado y de Satanás por eso hace dos mil años a través de la cruz y la resurrección abrió el camino para que nos encontrásemos con Dios Jesús es el Cristo entonces que resuelve el problema del pecado de Satanás y entonces en Juan 14 yo soy el camino no hay otro camino aparte de mí con quien uno se puede encontrar con el Padre hace dos mil años solucionó el pecado y a Satanás para que cualquiera ahora se pueda encontrar con Dios y cómo nos podemos encontrar con Dios entonces si aceptamos a este Jesús como mi Cristo y lo recibimos verdaderamente somos hechos hijos de Dios y en el momento en el que somos hechos hijos de Dios entonces el Espíritu Santo llega dentro de nosotros y eternamente se queda con nosotros que quiere decir esto que el estado del hombre original con el que Dios estaba en Génesis 1 y 2 se restaura y como ahora está con Dios terminaron todos los problemas y entonces es que el hombre puede ser verdaderamente feliz y entonces es que el hombre disfruta de la felicidad absoluta y entonces nosotros podemos ver que digamos la felicidad de este mundo es relativa si tienes dinero serás feliz y si no tienes dinero eres triste es una felicidad relativa pero si estamos con Dios entonces verdaderamente disfrutamos de una felicidad absoluta como todos los problemas han terminado está bien si tengo mucho dinero o poco dinero está bien si yo tengo éxito o si he fracasado todos los problemas ya terminaron y a través de esta lección nosotros compartimos entonces que Jesús es el Cristo y entonces cuando escuchas este mensaje entonces uno se empieza a preguntar ¿será que verdaderamente Jesús es el Cristo para mí? ¿será que yo creo en esta verdad? uno se examina y entonces empieza a surgir vida dentro de uno y los que no creen cuando escuchan este mensaje entonces yo quiero creer en Jesús y si una persona padecía de problemas y había escuchado este mensaje ¿qué es lo que piensa? ah entonces mi problema no es el problema sino el problema es que me he separado de Dios y entonces esa persona que ha escuchado esto yo quiero creer en Jesús también entonces está bien si ustedes oran junto con esta persona para aceptar a Jesús pero lo importante es que no por haber hecho la oración es que esta persona verdaderamente tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo y aunque verdaderamente esta persona quiere creer en Jesús como el Cristo y verdaderamente lo ha recibido como Jesús como el Cristo no es que en este momento surja la fe de creer en Jesús como el Cristo claro es posible que hay personas que en ese instante tengan la fe de que Jesús es de Cristo pero la mayoría de personas no por haber hecho esta oración llega a tener esta fe esta persona debe venir a escuchar la palabra constantemente también y si verdaderamente surge la fe con esta persona cambia la vida de este ser y como nosotros tenemos que entonces ayudar a una persona que ha aceptado verdaderamente tú tienes que tener la fe en que Jesús es de Cristo constantemente y esta fe debe surgir dentro de ti para que puedas tener victoria entonces te invito a que la otra semana también vengas a este lugar a poder escuchar esta palabra y Satanás verdaderamente hará que a través de varias circunstancias y de varias cosas no puedas escuchar esta palabra pero por favor ven y escucha esta palabra no simplemente porque ha aceptado tráiganlo a la iglesia sino que hagan que escuchen en el campo esta palabra constantemente cuando es bueno que venga a la iglesia cuando verdaderamente tenga la fe que Jesús sea de Cristo y diga yo quiero vivir por esto entonces que venga a la iglesia y por eso aunque él mire los muchos problemas que hay dentro de la iglesia no va a caer entonces la segunda lección entonces la siguiente semana con estas personas compartimos de nuevo el problema de la vida es uno entonces debe de compartirles claramente a estas personas que el problema de la vida es uno y si verdaderamente queremos compartir esta fe introducirles esta fe entonces el obrero mismo tiene que tener esta fe porque en la vida hay muchos problemas que podemos tener y entonces aunque ha entrado la palabra hay muchos problemas que tenemos en la vida pero los obreros tienen que tener los ojos para qué para saber que el problema que esta persona tiene no es el problema solo hay un problema que está separado de Dios y que si verdaderamente está junto con Dios todo problema ha terminado y entonces esta fe es la que tienen que tener los obreros una persona que tiene problemas familiares no es necesario que uno le dé un mensaje para problemas familiares es que verdaderamente hay que hacerles saber que el problema familiar no es el problema en sí sino hay que explicar lo fundamental por qué es que viene este problema familiar a ti cuál es la razón fundamental entonces para las personas que tienen un problema económico el problema es la economía no es el problema hay que explicarles por qué viene el problema fundamental de la economía la gente desea ser feliz pero hay muchos problemas y están sufriendo porque es que siguen ocurriendo estos problemas hay que saber el problema fundamental el hombre es un ser espiritual y solo es feliz cuando está con Dios y cuando está con Dios no hay ningún problema y no solamente no tenía ningún problema sino que era un ser beneficio de lo grande el hecho de asemejarse a Dios el ser como Dios el salmo 8 lo expresa diciendo que era un poco menor que Dios y si miramos el salmo 8 versículos del 6 al 8 podemos ver que todo lo ha puesto bajo los pies del hombre para que lo conquiste entonces era un ser como realeza no era un ser que se preocupaba si tenía un poco de dinero o no sino que toda la creación pertenecía a él si vemos Génesis 5-6 podemos 5-3 podemos ver que el hecho de ser a la imagen de Dios quiere decir que éramos hijos de Dios porque si miramos Génesis 5-3 podemos ver que cuando Adán tuvo un hijo era de acuerdo a su imagen de acuerdo a su semejanza entonces el hombre original verdaderamente era de la imagen de Dios era el ser más beneficio y tenía todo pero desde que se separa de Dios viene todo problema entonces las personas que padecen de depresión la depresión no es el problema que tienen claramente hay que decirlo el hombre original no fue creado para padecer por la depresión sino que el hombre fue creado por Dios para disfrutar de la mejor bendición y la mejor autoridad de Dios pero porque usted está padeciendo depresión es porque usted está dividido de Dios y porque está dividido de Dios entonces entonces cuando están haciendo el movimiento de la palabra ustedes saben a quien le están compartiendo está bien si ustedes dan una respuesta certera al problema de esa persona usted no que no le cueste el problema de su esposo porque el hombre original no fue creado para padecer por el problema del esposo cuando estaba con Dios el problema del esposo no existía pero porque usted tiene un problema con el esposo es porque está dividido dividida de Dios que viene este problema entonces uno puede dar esta solución directa a cada persona y como es que nos hemos dividido de Dios Dios nos dio todas las bendiciones y nos da una orden no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que comien ciertamente morirás y porque nos da esta orden porque para toda la creación el hombre tiene una potestad de autoridad para gobernarlas y aunque puede gobernar todo el mundo como si fuese Dios el hombre sigue siendo una creación porque Dios es el creador y el hombre sigue siendo creación por eso es que ante Dios yo tengo que reconocer el hecho de que yo soy creación y que soy un siervo y entonces el reconocer que verdaderamente Dios es el creador y que yo soy su siervo el reconocer esto es el culto a Dios y como lo podemos saber nosotros si nosotros vemos si obedecemos a la orden de Dios entonces podemos saber si lo hacemos o no por eso es que le está diciendo al hombre reconoce a Dios y aunque nosotros tenemos una bendición muy grande seguimos siendo creación nosotros somos siervos y entonces damos el culto a Dios y esa es la razón que se nos da para el pacto pero el hombre que hizo desobedecer esta palabra de Dios y quien está en el trasfondo de este pecado está Satanás Satanás siempre está en el trasfondo del pecado y parecía que nosotros solamente pecáramos pero no es que solamente pecamos porque es que nosotros que estamos divididos de Dios quien nos engaña es Satanás porque siempre en el trasfondo del pecado está Satanás y no por decir no tengo que pecar no tengo que pecar no voy a pecar sino que yo peco si es que lo haga así si no atamos a Satanás no tenemos más opción que pecar me parece que la gente no sabe bien esto Judas Iscariote no simplemente traicionó a Jesús porque sí porque nos dice la Biblia que el diablo se metió en el pensamiento de él para que vendiera a Jesús en el trasfondo del pecado está Satanás por eso el decirle a una persona que está en el estado de pecado no peques no va a resultar nunca a una persona que se está drogando no te drogues no va a un ladrón decirle no robes no es posible porque es que tú estás cayendo en la droga porque estás adicto porque no tienes más opción que tomar alcohol porque estás adicto al alcohol no es eso es que hay un problema espiritual un problema de satanás que no te permite más opción que caer en esas cosas nosotros fuimos a Rusia y nos encontramos con una mujer que estaba totalmente sumida en la droga y ella había entrado a un centro para no consumir drogas ya más y entonces dos o tres veces ella se cambió de sangre y durante seis meses ella verdaderamente recibió un tratamiento y también una consejería y entonces recibió todo el paquete completo y salió y entonces salió y ni un mes había pasado para que ella regresara a sus viejos caminos es que el problema de la droga no es físico ni mental sino que esta persona luego verdaderamente creyó en Jesús como el Cristo y todos los días se le compartió la palabra y entonces ni pasaron seis meses para que ella fuera totalmente sana y terminó todo si verdaderamente no caemos en la conclusión que Jesús es de Cristo Satanás nos sigue engañando para que sigamos cometiendo drogas y entonces no simplemente por quitarnos toda la sangre y ponernos nueva sangre es que se va a quitar esto no para arreglar lo mental o psicólogo es que se va sanar esto sino que verdaderamente esto debe de ser atando a Satanás y encontrándome que Dios que se resuelve y tenemos que entrar en la fe que Jesús es de Cristo para poder cobrar vida claro que por la solución del problema de la droga no es que tengamos a Cristo pero debemos de saber que los muchos problemas que vienen a nosotros vienen porque tenemos el problema fundamental Satanás nos engaña para que nosotros seamos engañados y desobedezcamos a la palabra de Dios será que solo Satanás peca entonces porque el hombre aunque tenga un engaño está bien solo no debe ser engañado y ya pero el hombre es el que ha pecado y entonces esto es lo que viene al hombre entonces aunque también Satanás tiene la culpa del hombre también y el resultado de esto es que el hombre se divide de Dios entonces el hombre que tiene que hacer debido que el único problema es estar dividido de Dios rápidamente se debe encontrar con Dios y cómo nos podemos encontrar con Dios entonces se tiene que solucionar el problema del pecado de Satanás y con la religión con la buena obra con lo que enseña el hombre nunca se puede resolver incluso yendo a la iglesia no se resuelve incluso solo leyendo la biblia no se puede incluso orando mucho no se puede para encontrarme con Dios solo se puede con el Cristo que Dios me envía hay una persona hay como un budista que es famoso que leyó diez veces la biblia es un monje budista que había leído diez veces la biblia porque quería buscar el camino a la salvación pero no lo pudo encontrar aunque haya leído la biblia diez veces y entonces yo digo esto y muchos cristianos dicen pero yo ni he leído la biblia una vez por lo menos deberíamos de leer más que un budista no creen pero no se resuelve porque hayamos leído las diez veces porque esa biblia testifica que Jesús es de Cristo pero si no sabemos esto no importa si leemos las diez veces o no solo Cristo puede resolver el problema del pecado y de satanás pero quien es ese Cristo este Jesús ese Cristo y verdaderamente Jesús es el que lo liberó del problema del pecado y de satanás completamente por eso es que está prometido que aquellos que creen que a Jesús es a quien se les dará el Espíritu Santo y todo aquel que cree en Jesús como el Cristo tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios y entonces en el momento en el que creemos el Espíritu Santo está con nosotros para siempre y se restaura el estado del hombre de estar juntamente con Dios entonces espero que abra los ojos para poder ver todos los problemas porque nada esto es un problema sino el hecho de estar separado de Dios es lo que es el verdadero problema ¿cuál es el problema de Colombia no el problema de la droga no el problema de los institutos criminales sino el hecho de estar separado de Dios es el problema espero que ustedes tengan esta respuesta para sí mismo y luego lo puedan testificar vamos a descansar durante 15 minutos y seguimos con la siguiente lección gracias